Amigos, bienvenidos hoy vía sin salida, como una ruta de pocos kilómetros ha desembocado en una pugna política entre el Estado y la nacionalidad Schuar en Morona, Santiago. Además, la otra tri, los bicampeones mundiales que han representado al Ecuador en más de una decena de torneos internacionales, llevando un mensaje de esperanza e inclusión. Esto es Visión 360, aquí empezamos. Visión 360. La construcción de una carretera en medio de un bosque protegido en la provincia de Morona, Santiago, se ha convertido en el foco de discusión entre el gobierno central y las autoridades locales. El prefecto de Morona, Santiago, Marcelino Chumpi, acusa al Ministerio de Ambiente de persecución política, pero el ministerio asegura que los recurrentes incumplimientos por parte de la prefectura hicieron insostenible la vigencia de la licencia ambiental. Las diferencias son irreconciliables y ambas partes confían en que la justicia les dará la razón. Tomás Shufardina cuenta cómo unos pocos kilómetros de carretera se han transformado en un callejón sin salida. Antes sufríamos caminar ocho horas a Macuma, aquí era un día entero hacia Taisha. Evidentemente estamos conscientes que una vía genera impactos económicos, ambientales, culturales. Estamos conscientes de aquello. La construcción de esos kilómetros que faltan solo depende de su prefecto. Exijan que su prefecto cumpla con la normativa ambiental vigente. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero esta carretera no lleva a ningún lado, al menos no todavía. Está diseñada para unir a dos puntos, Macuma y Taisha. Seguramente estos nombres no son familiares para la mayoría de ecuatorianos y no muchos podrán ubicar estas comunidades en el mapa. Por eso resulta sorprendente que este camino de tercer orden, aislado y remoto, se haya convertido en el centro de una fuerte polémica entre dos autoridades, el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona, Santiago. La cartera de Estado revocó la licencia ambiental a la prefectura por incumplimiento de procesos administrativos y supuestamente por haber causado afectaciones a la naturaleza. Que a mí me sancionan porque no tengo licencia ambiental. Y cuando les demuestran, no, no, no es que no tengan licencia ambiental. No has hecho auditoría ambiental. Ok, vamos a hacer auditoría ambiental. Cuando estamos dispuestos para hacer auditoría ambiental, no, no, no. Nos rechazan, como quien dice, y nos revocan la licencia. Entonces, ¿qué quedamos? Esto es como el gato y el ratón. El Gobierno jamás se ha opuesto a la construcción de la vía. Lo que este Gobierno ha pedido, y ahora hablo como Ministro del Ambiente de Ecuador, es que él, como cualquier ciudadano ecuatoriano, cumpla con la normativa ambiental vigente. Como él, no lo ha hecho. Esta polémica ha encendido los ánimos de un numeroso grupo de pobladores, la mayoría de ellos de indígenas shuar. A tal punto que a mediados de agosto, decenas de manifestantes se enfrentaron con policías en las calles de Macas, exigiendo la salida del gobernador de la provincia. Uno de los principales puntos del reclamo fue que se permita la construcción de la carretera. El problema tiene muchas aristas, y como es previsible, dos versiones que pugnan por imponerse la una a la otra como la verdadera. Antes de entrar en el conflicto, un poco de contexto. Estamos en Morona, Santiago, provincia amazónica que ha tenido algunos enfrentamientos con la administración de Rafael Correa por oponerse a la explotación petrolera y minera. El cantón Taisha, el más grande de la provincia, ha exigido desde hace medio siglo la construcción de una vía que lo una con el resto del Ecuador. Esa vía era un alimento de todos los políticos y politiqueros. Tenían que nombrar esa vía para hacerse diputado, para hacerse presidente, para hacerse prefecto. Solo faltó hasta para hacerse alcalde. La mentira de los politiqueros. Marcelino Chumpi es el prefecto de Morona, Santiago. Es el primer schoar en llegar a ocupar este cargo, y según él, asumió la construcción de la carretera por dos motivos. El primero fue que en las asambleas populares exigieron esta obra a las autoridades. Y el segundo, un supuesto chantaje del presidente Correa, en el que decía que él no podía construir esa obra si no se permite la extracción de petróleo. Bueno, ustedes dicen que defienden a la Pachamama y por eso no a la minería y al petróleo. Y quieren una carretera de 90 kilómetros en plena selva y asfaltada. Y adivinen de dónde sale el asfalto. Del petróleo. Y por otro lado dicen no al petróleo. El asfalto es un derivado del petróleo. No se olviden, asfalto derivado del petróleo. ¿Cómo tenemos asfalto si no quieren petróleo? ¿Quieren asfalto, pero no quieren petróleo? ¿Cómo hacemos eso? Y la carretera tiene fácilmente 200 veces más impacto ambiental que cualquier proyecto minero, por grande que sea. Originalmente le correspondía al MTOB. Era una vía estatal. Pero cuando el pueblo de Taisha dijo no a la explotación petrolera, el presidente dijo entonces no hay plata para construir, que asuma el gobierno provincial. Desde allí asumimos la competencia del gobierno provincial. La carretera inicia en un pequeño poblado llamado Ebenezer y desde allí recorre 87 kilómetros hasta su destino final, Taisha. Para llegar hasta allí debe atravesar el bosque protector Kutukú Shaime, el de mayor tamaño en todo el país. En este bosque protector ocurre que se inicia una construcción de una vía, la Ebenezer-Makuma-Taisha, y no la empieza el gobierno provincial. La inicia el Ministerio de Obras Públicas, hoy MTOB. La inicia en el 2005 con un crédito de la CAF. Según el ex síndico del gobierno provincial, en ese entonces el Ministerio de Obras Públicas es quien interviene en la mayor parte del bosque protegido. El MTOB no tenía licencia ambiental desde que contrató la vía con ese crédito de la CAF. Y en el 2007 obtiene una licencia ambiental, pero no para construir la vía, sino para rehabilitar la vía Ebenezer-Makuma-Taisha. Pero el MTOB lo que estaba haciendo era construir la vía y construye 17 kilómetros dentro del bosque protector Cutucú-Xaime. Ellos construyen la vía, aperturan la vía, hacen los cortes de la cordillera. Si usted ve, por ejemplo, en el mapa de la vía, las partes que están en rojo, es lo que interviene, el MTOB, y son las faldas de la cordillera del Cutucú. Desde el 2010, el gobierno provincial asume la obra y construye 9 kilómetros más dentro del área del bosque protector, aunque aseguran que en terrenos previamente intervenidos por los colonos, donde ya no existía bosque primario, sino pastizales y cultivos. Al asumir la obra, utilizan una licencia ambiental otorgada en 2001 por el Ministerio de Ambiente a una administración anterior del gobierno provincial. Desde allí, la carretera ya construida avanza unos 50 kilómetros hasta la zona de Cangaime, donde se ve una trocha abierta, pero es imposible seguir transitando. Hasta este punto llega la vía que une al cantón Taisha con el resto del Ecuador. Son cerca de 15.000 personas que están separadas por tan solo 5 kilómetros para poder acceder a mejores servicios básicos y también para poder sacar sus productos a la venta. ¿Por qué una vía de tercer orden ha generado tanta controversia? El Ministerio de Medio Ambiente considera que aquí han habido graves faltas administrativas y no se han cumplido los parámetros ambientales para la construcción de una carretera. Sin embargo, desde el gobierno provincial de Morona-Santiago, se cree que todo el problema se limita a un tema político. En este punto encontramos a un grupo de indígenas shuar. Domingo Tuits cree que hay una persecución por parte del gobierno al prefecto. Al gobierno, sinceramente, yo conozco él como shuar, vividor de este pueblo, vividor de este sector, que yo conozco. No hay la contaminación. Para mí no hay contaminación. El gobierno nos pone la estrategia solo porque somos de nuestro movimiento, que es Pachacuti. Porque el prefecto es shuar. Por eso no nos permite. Él quiere sacar nuestro petróleo, nuestra mina y el cobre. Todo eso nos está queriendo sacar. Por eso nosotros no vamos a permitir tampoco que nos entre él. Pero estos argumentos eminentemente políticos se contraponen con la versión del Ministerio de Medio Ambiente, que asegura que el problema es técnico y que el prefecto Chumpi ha hecho en esa vía lo que ha querido, menos cumplir la ley. Generó el daño en la cobertura vegetal de aproximadamente 473 hectáreas del bosque protector. Eso no es administrativo ni procedimiento, es un hecho concreto. Pérdida de cobertura vegetal, usted debe haber generado un plan que permitiera revegetar aquello que ha sido perdido. Eso no se lo hizo. Durante también el proceso no existió ninguna medida de protección para flor y fauna. Ninguna. Pedida constantemente tampoco se generó. Ninguna medida de control en cuanto a contaminación de ruido, gas y pólvora durante el proceso de ejecución son incumplimientos concretos. La ministra Tapia hace una extensa lista de procedimientos incumplidos, procedimientos por cierto que son exigidos por la ley, y además asegura que cuando los agentes del Ministerio han tratado de hacer inspecciones, en sendas de ocasiones han sido secuestrados. Hay un proceso de larga historia que comienza con una comunicación que el Ministerio del Ambiente hace en el año ya 2010, durante este gobierno me refiero, y le dice al señor que pare la construcción de la vía porque no ha presentado información, que es la que le acabo de decir, caso omiso. Luego intentamos entrar con técnicos del Ministerio del Ambiente y los técnicos son retenidos, golpeados, y también retenida la información que documentaba fotográficamente la afectación. Y la gente del Ministerio del Ambiente yo me pregunto, ¿por qué es que no vienen aquí a mi despacho? ¿Por qué es que no se juntan con mis técnicos y caminan por allá? ¿Y por qué no quieren caminar? Bueno, ellos dicen que han sido secuestrados por pobladores de la zona, que han sido retenidos, que se les han quitado teléfonos, que se les han quitado cámaras de fotografía. ¿Y por qué yo camino entonces? Bueno, porque usted es shuari, porque usted tiene amigos, pero digamos un técnico del Ministerio que quizás no vaya a ser muy bien recibido. ¿Es posible que han sido secuestrados los retenidos? No, no, entonces los taxistas no deberían entrar, los buses no deberían entrar. Los pobladores shuari no niegan en ningún momento que se ha impedido el ingreso de los técnicos. Según ellos, ¿por qué van a hacer daño o por qué no han pedido permiso? El gobierno, el Ministerio de Ambiente dice que cuando han venido a hacer las inspecciones de la carretera, comunidades shuari les han secuestrado. ¿Es cierto? Sí, sí, nosotros querían llevar los del Ministerio. Ellos vienen ya para llevar una mala información, no una buena información. Cuando ellos quieren entrar para llevar una mala información, nosotros hemos planificado para castigar a ellos cuando nos van a castigar a nosotros. ¿Pero usted sabe que finalmente secuestrar a una persona, detenerla es ilegal? ¿O a ustedes eso no les gusta? Nosotros tenemos nuestra ley. Nuestra ley. Cuando alguien me quiera abusar, yo si le corto así directamente, son contrarios nuestros, nosotros mantenemos nuestra ley. Ante la imposibilidad de ingresar, la ministra y un grupo de técnicos realizaron sobrevuelos para constatar el estado de la vía y las posibles afectaciones. Yo hice el sobrevuelo no por un show político, pero si el señor argumenta en radio que yo estoy mintiendo, las radios se escuchan mucho allá, yo tengo que probar, pues, viendo, viendo. El prefecto cree que en el ministerio se contradicen. Estos del Ministerio del Ambiente, ¿en qué tú hacen ese informe? ¿De quién nunca llegaron? Si ellos dicen, me mire la contradicción, es que no nos dejan entrar y que no sé qué, no sé cuántas cosas. Dime, ¿en qué momento se pararon para hacer el informe entonces? ¿Ya ves que sí mienten? La ministra del Ambiente califica al prefecto de irresponsable, escalando este conflicto innecesariamente, cuando lo único que debe hacer es cumplir con los plazos y procedimientos estipulados por la ley. Y ante eso, no le ha temblado la mano para revocar la licencia ambiental e incluso iniciar acciones penales en contra de la autoridad provincial. Al final de cuentas, Tomás, no voy a ser yo como Ministro del Ambiente quien decida si hay un delito ambiental o no. Será la Fiscalía quien lo haga. Sí me corresponde a mí como Ministro del Ambiente de Ecuador actuar, en este caso puntual, como acusadora particular. La Prefectura está empecinada en demostrar que ha existido acoso por parte de la autoridad y según ellos, los informes de los que se fundamentan para revocar la licencia ambiental contienen errores de bulto que los hacen nulos para un proceso judicial. En la segunda parte de este reportaje conoceremos más detalles de un complejo pulso legal que está lejos de terminar, quizás más lejos que esos cinco kilómetros que separan a Taisha con el resto del Ecuador. Cuando volvamos, más detalles de la pugna que existe entre el gobierno central y la nacionalidad por la construcción de una carretera en una zona rural de la Amazonía. Esto y más al regresar a esta edición 360, segunda temporada. Le acusan al prefecto de violar las leyes de Galápagos. En cualquier escenario, la credencial de periodista no es un salvoconducto de protección, pero bajo cualquier circunstancia sigue siendo fascinante hacer periodismo. Mantenemos nuestro compromiso de contar todos los lados posibles de las historias, porque sabemos que en esta profesión buscar la verdad nos llevará cada vez más lejos. la ciudadanía exigía un cambio radical. Le tendieron una trampa para liberar a otro detenido en Estados Unidos. Periodismo investigativo. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Y ahora ellos? Periodismo frontal. Cuando se habla de Estado se requiere de mayor tecnología. Muchos países invierten miles de millones de dólares para defenderse. Todos los ángulos de los hechos en 360 grados. Responsabilidad, trayectoria y experiencia. Teníamos que ser también muy delicados para poder tratar ese tema. Visión 360. Periodismo de gran formato.